Música ¡Que pase! O H M O Contra Wanda Le gustaría decir que estuvieron bien Este lado estuvo bastante bien, pero este lado estuvo bastante durado En el final, loco, los 4 mejores de la punta fecha, loco, los 4 mejores de esta regional Un fuerte aplauso para la web life ¡Como no hace! 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 Contra del mercado método marciano, vengo de otro mundo el niñito marciano Difícil hacerlo pero parecerse es muy complicado, manito Yo parezco beat en Volk, en España me tienen junado Quizás estis tirándote un drill y mañana me piden fit los ucranianos Este pibe no lo sabe que hacer, manito no hago los quehaceres Porque parece que escupe los superpoderes Matías se nutre y no tiene que hacer Porque one night, porque one night Qué mala ahí, lo que hace este fly Matías sabiendo que sale volando como el efecto butterfly Esto abrazo desde el momento Matías impresiona, gana todo el tiempo Es que la verdad estos raperos que quieren ganar tienen el movimiento Magnito, magnito El arte es imprescindible Parte del increíble Ganarme es imposible Yo analizo cada zona Matar el ego quizás es matar parte de persona Porque yo soy el niñito con arte sin presiona Vos el niñito quemado, tu pulmón ya es parte de Amazonas Tiene un aplauso Puzzle o HM, te falta H2O en los genes Cuantos poderes hay, muy bien en el freestyle del compi Pero te hace falta viajar en el sur, en el norte Que la gente cuando la escuché rapear, que pasaba con los cortes Parece que se desacomodan, me pasa todo el tiempo en la joda A veces se me bailan las neuronas, pero ahora está rapeando una sola Estoy surfeando toda la fucking hola, chau, hola, estoy rompiendo tu cola Oh my god, el flow que tiene One Night Vos no casas este fla estelar, inter estelar, gano una inter sin pensar No hace falta que es printe, ya está, querés que te pinte la cara, papá, que es printe Te quedás como un rapero de Twitter, que hablan mucho Pero no compiten, pero no compiten Y si me compiten, mando una plaza a otra plaza y después en otra plaza la repiten Hace falta que me ubiquen Cuantos el aplauso Adiós, te ganéjo el público One, 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 one Y tengo 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 No tengo débito, todo de F, de tu generación, yo soy la refe Papa estás hablando contra el jefe, empecé a rapear, ya no te quejes Motherfucker, ya gané hasta el eje, no hace falta ni que me despejen Hace falta de que no te quejes, que no me mires y te acomplejes No, 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 le pego un repaso, manito, bache, cachetazo Batía, pasa, se nota, mi hermano, escucho demasiado, es un fracaso Parezco chiquito entre los grandes, mi hermano es el niñito campazo En mío apuestan demasiado, me voy al banco, me dan un corto plazo Rompo el evento, madafaka, te lo cuento, soy la historia reale de todos los cuentos Parece que está rapeando, vergüenza, ¿qué pasa? ¿Está rapeando para adentro? Rapea demasiado, bajito, yo lo hago desde chico Pa' de raperos de stripo, batallí, aforesta a mi equipo Hermano, la pasa a la casa, no entiende qué pasa Porque no entiendo de esas influencias, rapea, bajito, tenía vergüenza Esa era Matías antes de entender toda esa verdad Cuando crecí, pasé de mi edad, y combatí contra la ansiedad ¿Tenés vergüenza? Estás en una semifinal Y si no tienes vergüenza, no es mi rival Voy como una espiral, no sé terminal Me pere una guacha en la terminal Estoy fumando como germinal Podés y cuando terminás, viviendo al día que no es para complicar Es one night, no te dejas respirar No me dejas respirar, Matías te enseña cómo tú eres todo Manito, no estoy preparado, estoy atentado entre todos No te dejes respirar, vos vas a aclarar Como los chodos, no me siento nada atrapado Te dejes sin respirar como un atado, malvuelo Hermano, claro, rapeo, la clavo, los ojos así como marihuanizado Ok, ma fuck, además soy cotizado Todo mi flow así, dolarizado, nada preparado Todo así, freestyle, improvisado El chabón dice que no está preparado Rapiaste re malo, dejaste muy claro No te dejes nada, claro, Matías, no es práctica Abre el campo semántica Matías, todo te lo amplía Manito, no he necesitado nada de práctica Yo no estoy nada, nada chino Pero no necesito más cándica A veces estoy chino Leyendo la cultura euroasiática Claro, hermano, tenelo claro Viste eso de ser constante es algo malo A veces te trabas Y yo a veces gano, pierdo o me trabo Puede pasar cualquier cosa Porque el mundo no es de rosa Porque el mundo no es de rosa Pero el mundo cambia con una rosa De parte de coxi Raperos se pegan sin poxi Era el mundo, son plantas y armas Me lo enseño con San Roses Manito, le enseño No hace falta pegar el poxi Me siento ajeno Sin el oxígeno oxi Tiempo Un cuarto plazo Tres, dos, uno El primer finalista en el tris Hermano ¡Suscríbete!